Se mueve un poco ahí, Glorioso B, trabaja el palafrendero y están en competencia los participantes del clásico de criadores para los potros, los primeros metros adentro Ristretto al frente, primera dama para el segundo lugar, el profesor BM corre en el tercero Wickers JLC corre en el cuarto lugar, la quinta posición para Self Defense, el último para Glorioso B faltan 1300 metros para la meta, Ristretto al frente ahora por un cuerpo, primera dama afuera para el segundo lugar profesor BM a dos cuerpos y medio para el tercero, Wicked Wells JLC afuera corre en el cuarto lugar Self Defense a cuerpo y medio está quinto, mitad de recta le gana, Ristretto sigue dominando ahora por el pescuezo la presión es fuerte afuera de primera dama, cuatro cuerpos para el tercero, a la lucha fuerte afuera Wicked Wells JLC, Self Defense, pasan el poste de los 800 metros finales, primera dama afuera está pasando a dominar, Ristretto ahora para el segundo lugar a cuatro cuerpos, Wicked JLC corre en el tercero el profesor BM en el cuarto lugar, Self Defense está quinto, el último lugar para Glorioso B se acercan al poste de los 400 metros finales, primera dama dominando por cinco cuerpos, Wicked Wells JLC ahora pasa a ocupar el segundo lugar, están en la recta final, primera dama domina por dos cuerpos y medio, Wicked Wells JLC adelanta por fuera, primera dama en los últimos 150 metros domina, tres cuartos de cuerpos al frente, Wicked Wells esta OLC insiste afuera, primera dama domina, pescuezo al frente, fuerte ataque afuera de Wicked Wells JLC en la raya ante primera dama, que queda en el segundo lugar, fotografía para el tercero con los ejemplares Ristretto y Profesor BM bueno señores, lo que acabamos de vivir en este preciso momento fue espectacular que carrera por todo lo alto, que clase de caballo, que clase de potro es este Wicked Wells JLC, el pupilo del establo Wells entrenado por Héctor Breton y en la silla el androide José Francis Rojas, que utilizó todos sus recursos en plena recta final para superar en los metros definitivos, a una que también es espectacular primera dama del establo Marifé, entrenada por José Luis Negrón y Carlos Lar en la silla que terminó segundo Wicked Wells JLC, para la distancia de 1700 metros, en este clásico de criadores versión para potros sorprendente mi gente, 1'45 un quinto, acaba de cronometrar en su segunda carrera y primera milla Wicked Wells JLC, yo lo voy a definir con una sola palabra, impresionante Wicked Wells JLC, yo lo voy a definir con una sola palabra, listo Wicked Wells JLC, yo lo voy a definir con una sola palabra, lo voy a definir con un